Hola y bienvenidos una vez más el día de hoy. Quiero mostrarles cómo hice esta decoración de uñas utilizando por primera vez algunos productos que recibí de la marca Madame Glam. Espero que les guste, es una decoración súper fácil y vamos a comenzar. Voy a utilizar esta base coat o esta base. Les recuerdo que los productos que voy a utilizar o los esmaltes son en gel, es decir que requieren lámpara, pero para hacer esta decoración no necesariamente hay que utilizar este tipo de esmalte, sino que también se puede utilizar esmaltes regulares. Aquí les estoy mostrando esta mini lamparita para curar los esmaltes en gel. Súper bonita, muy práctica y fácil de usar. Vean ustedes este color rosado tan hermoso que voy a estar colocando en todas las uñas. Voy a colocar dos capas únicamente. Con una se vio bastante parejo, pero bueno, para más duración, ¿no? Que el esmalte se quede ahí, que no se cuartee y que el color se vea aún más bonito, pues es bueno colocar dos capas. Voy a curar en lámpara y bueno, también les estoy mostrando ahí la uña del dedito gordo para que vean que también quedó exactamente igual a las demás. Miren qué bonito color. Ahora me voy a ir con este color negro. Me gustó mucho la consistencia de estos esmaltes. Es espesita, pero no demasiado como para que no se deje trabajar. Coloqué una gotita del esmalte negro ahí en una bolsita plástica y voy a comenzar con un pincel de detalle a colocarlo de manera curva. Ahí en la parte de cutícula lo que voy a hacer es que lo voy a dejar muy delgadito y a medida de que lo voy llevando hacia el lado derecho, lo que hago es que lo voy a engrosar. Miren ustedes, ahí lo coloqué un poquito más rápido, pero en realidad hice este proceso bastante despacio para tratar de que esa línea quedara lo más derecha posible. También ahí abajo voy a hacer otra línea. Esta sí la hice un poco más recta. La hice con este pincel de detalle también y poco a poco voy tomando más gel de color negro y voy engrosando esta línea. Voy a sellar en lámpara para pasar luego a utilizar este painting gel que es en color plateado. Es un color muy bonito y con una sola pasadita de verdad que se nota bastante. Está bien pigmentado el glitter. Tal vez hice dos pasaditas volviendo a tomar más producto y ya muy fácil de aplicar. Se desliza súper bien sobre la uña y vean ustedes que se ve súper lindo. A la luz del sol o también en luz artificial estos glitter plateaditos van a brillar y se ve hermosísimo. Vean que hice la misma forma que hice con el color negro a diferencia que esta vez estoy bordeando los dos laterales de la línea negra. Ahora aquí estoy tomando un pincel largo para hacer líneas y voy a hacer un estilo francés en forma de V en tres de las suyas. En la del dedo pequeño, en la uña del dedo índice y también en la del dedo gordito. Decidí que en la uña del dedo medio voy a estar colocando unas piedritas también en color plateado. Así que estoy colocando una capa de base para que las piedritas se queden ahí bien pegadas y voy a proceder a colocarlas muy despacio, poco a poco dando una forma casi que de S y voy a comenzar con piedritas más grandes y las voy acomodando en tamaño hasta ir terminando con las piedras más pequeñitas. Después de esto hay que curar en lámpara y luego lo que hice, que no lo mostré en el video es colocar un poquito de gel alrededor o a los laterales de las piedritas para que se queden mejor pegadas y que no se vayan a despegar fácilmente y después curar en lámpara de nuevo. Como les dije, en el dedo índice estoy repitiendo el mismo estilo francés en V también lo hice en el dedo gordito y ahora voy a tomar ¡ay no! en el dedo gordito lo que hice fue esto mis amores tomé este pincel de nuevo tomé el color el painting gel plateado y decidí que quería pintar esta uña en color plateado a ver cómo se veía y me encantó el resultado estoy colocando solamente dos capas y quedó bastante bien cubrió el color rosado que había colocado primero no había necesidad de colocarlo pero bueno, esta decisión la tomé a lo último así que bueno, esa del dedo gordito quedó plateada y me encantó para terminar esta decoración obviamente hay que sellar con el top coat o el brillo lo estoy colocando en todas las uñas una capa bien parejita generosa que se vea bonita y luego proceder a sellar en lámpara y este es el resultado final mis amores espero que les haya gustado como vieron es súper fácil y se ve elegante en este tipo de uña de forma o estilo cuffing si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales bye bye y 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